mi gente hoy no tengo mucho tiempo porque tengo que hacer unas entregas de unos trabajos que estoy haciendo para el grado superior que estoy estudiando y ya voy con el tiempo justo pero como cada día aquí estoy para compartir el hexagrama no hay excusas vamos rápidamente a la carta va así hoy es un día muy yin y me imagino que ya saben cómo es el mood en días así con la calma como ven hoy es un día de búfalo de tierra o buey de tierra como ustedes lo quieran llamar y en general hay mucha tierra en esta carta hoy con la tierra siendo el elemento más influyente la energía del día pues se va a inclinar hacia la estabilidad la practicidad la atención a los asuntos materiales y prácticos obviamente es un día propicio para que pues para enfocarse en la consolidación en el cuidado de los recursos existentes en los recursos que ya tenemos disponibles y el elemento agua pues podría ser el segundo influyente del día aunque yo diría un sí pero no porque estamos en el año del dragón de madera ya realmente y entonces el agua que hay estaría más bien en los troncos escondidos del buey y también del dragón pero no aquí arriba entonces hoy sería un buen día para comunicarse eficazmente ser flexible adaptarse a las circunstancias que se vayan presentando y la madera estaría aquí más presente por el dragón de madera y esto nos ofrece pues un soporte bastante sustancial a la energía del día porque promueve el crecimiento y la expansión pero un poco más frenada porque tenemos estos bueyes aquí no puede ser un momento adecuado para iniciar proyectos para fomentar el desarrollo personal o profesional pero con toda la tranquilidad la presencia de metal aquí aunque está en menor medida nos puede sugerir que vayamos con cautela seguimos teniendo falta de fuego así que no es un día para tomar decisiones apresuradas para esperar grandes movimientos o cambios sobre todo que estén impulsados por la pasión o incluso por la creatividad el buey de madera que tenemos en el mes ya saben qué características tiene porque lo tienen en un vídeo que hice sobre el mes de el buey de tierra es similar pero tiene diferencias como como es normal no entonces cómo sería este día de hoy con estos bueyes pues la energía de hoy es como la de un buey de tierra es decir bien plantado ahí en el suelo es un día para ser realistas para hacer directos sin rodeos sin complicaciones sabemos lo que podemos hacer y sabemos lo que no y no hay prisa no nos queremos apresurar hoy avanzamos pasito a pasito con pasos seguros sabiendo que las cosas bien hechas requieren su tiempo es un día también para valorar lo que tenemos cuidar nuestras relaciones y lo que hemos construido no buscamos aventuras no buscamos riesgos sino que nos centramos en lo que nos da la estabilidad y en lo que nos da un sentido ya sea en el trabajo o ya sea en casa además como le suele ocurrir al buey de tierra podemos sentir un apego especial por nuestras cosas por las personas sobre todo las que queremos obviamente y por eso podría ser un buen momento para reconectar con esos familiares que no vemos a menudo y si las cosas parecen ir un poquito más lento de lo habitual no hay problema la energía de hoy es de esas que duran y se sostienen como el paso firme que suele llevar el buey que aunque no es el más rápido sí que es muy constante y es capaz de lograr grandes cosas con el tiempo así que con calma con buena letra hagamos lo que el día nos permita sin forzar el paso y qué dice el hexagrama de hoy pues miren tenemos al hexagrama 25 como ya saben y vamos a verlo en el libro wu wang la inocencia lo inesperado tenemos en el trigrama superior el cielo que es lo creativo también y abajo el trueno vamos al dictamen dice la inocencia elevado éxito es propicia a la perseverancia si alguien no es recto tendrá desdicha y no será propicio emprender algo es que es increíble es el buey de tierra tal cual bueno aparte de eso esto puede ser el curso natural de las cosas de los eventos que están más allá de nuestro mando o de nuestro control si nos ponemos a pensar en la naturaleza de un trueno pues es imprevisible no sabemos cuándo va a sonar si va a traer lluvia o no si va a haber un desastre o no en fin que cualquiera que sea el resultado de ese trueno nos va a agarrar por sorpresa y no podemos controlarlo a fin de cuentas como a veces es beneficioso y otras veces no lo es los antiguos chinos llamaban a este hexagrama la inocencia o el acontecimiento inesperado y qué hacemos con este día con un hexagrama así no pues hay que hacer las cosas que sigan su curso natural y fíjense que tenemos la energía del buey de tierra en un mes de buey de madera el buey de madera es un poquito más flexible que el buey de tierra y nos anima como a expandirnos pero el buey de tierra es un poco más estricto le gustan las cosas con mucha calma mucha tranquilidad contemple así que teniendo en cuenta esto no hay que tomar ninguna acción que sea agresiva además es que tampoco hay fuego para nada hoy pero muy importante no dejes de hacer lo que se supone que tienes que hacer día de calma sí pero no descuides tus responsabilidades sigue con tu práctica sigue con tus obligaciones cumple con tus deberes del día despacio y con calma este hexagrama representa un momento en el que te libera de la necesidad de descubrir qué esperan los demás de ti y más importante aún te libera de la presión que puedes llegar a sentir por dentro de actuar según esas expectativas es muy importante esto es un período o es un día de alivio de esa carga permitiéndote ser tú mismo sin tener que ajustarte a lo que crees que otros quieren que sea de ahí lo de la inocencia es un hexagrama precioso a mí me lo parece porque es una rendición espontánea el curso natural de las cosas tanto si nos gusta como si no es la aceptación del tao en sí mismo dejar de lado esos deseos que buscan un éxito enorme un beneficio personal muy grande porque si no moderas esos deseos es probable que termines enfrentando problemas en tus interacciones con los demás la clave es la autenticidad la honestidad y de eso también habla el buey de tierra de ser íntegro así que con la recomendación para avanzar hacia tus metas sería de hacerlo de una manera no forzada lo vimos ayer también siguiendo el fluir de los acontecimientos sin intentar manipular o cambiar su curso pero sin perder tu esencia o tu posición en la vida no se trata de renunciar a esos grandes sueños sino de enfocarlos bien avanzar al ritmo que marca la vida sin afanar afanarte por logros espectaculares o por llamar la atención de manera ostentosa no es como nadar con la corriente pero sin ensambullir te en busca de tesoros ocultos ni saltar fuera del agua buscando aplausos el día de hoy se trata de eso y la verdad es que estoy maravillada de ir viendo como cada día se entrelaza uno con el otro tejiendo como una red una sabiduría que nos da mucho sentido al vivir diario como les dije en otro vídeo nunca antes me había puesto a obtener los hexagramas día a día diarios a través de la carta base y para mí esto está siendo espectacular es increíble obviamente yo aquí doy los datos generales del día y espero que puedan extrapolar toda esa información diaria que les estoy dando y que sepan integrar y que sepan identificar en sus vidas en sus asuntos porque realmente es muy valioso esto que estamos haciendo aquí yo no sé si de verdad son conscientes del valor que tiene esto seguramente sí pero sólo puedo estar agradecida de poder compartirlo y que sea bien recibido que sea útil que ayude a mejorar yo lo estoy haciendo en mi vida y aplicar los consejos del y ching para mí está haciendo una cómo decirlo iba a decir complemento pero es mucho más que eso está haciendo una herramienta fundamental que además se integra totalmente con la filosofía del kung fu del chico que hago en mi práctica diaria me siento tremendamente nutrida con esto y siento que hay un pilar muy fuerte que se está afianzando cada vez más construyendo como unos valores muy genuinos en mi persona y sólo puedo estar agradecida mi maestro llevaba mucho tiempo diciéndome que me pusiese con el y ching y de verdad es que no me imaginaba que me iba a cambiar la vida gracias maestro y gracias también por permitirme compartir cada enseñanza que hay en esta sabiduría milenaria y gracias por estar ahí queriendo también mejorar se vienen grandes cambios en el mundo ya lo contaré mejor cuando haga el vídeo de año nuevo de dragón pero en fin que no me extiendo más que hay mucho por hacer todavía en el día como siempre le dejaré los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y la y gemas interesantes también para el día en el grupo de telegram unan se allí compartan comenten sus experiencias como lo ven también y suscríbanse para vernos mañana chao